Jóvenes intérpretes de Cartagena salen a la calle junto a profesionales de la región y de fuera de la comunidad autónoma para participar en el Wonder Brass Festival. Los instrumentos de viento metal se adueñan del patio del Centro Isén. Los jóvenes intérpretes que participan en el Wonder Brass Festival preparaban sus instrumentos para ofrecer un concierto único y diferente. Uno de los platos fuertes vino de la mano del jumillano Ginés Carrión. Es una obra del compositor residente de este festival, que es Ginés Carrión, llamada Wonder Brass Jamble. Está dedicada al quinteto Wonder Brass y es un experimento sobre un estilo en el que está trabajando él que se llama equivocacionismo controlado. Ese equivocacionismo controlado que intenta simular el error suena así. Para participar en este concierto el profesor de Bombardino de la Banda Municipal de Bilbao se desplazaba hasta Cartagena para con jóvenes intérpretes hacer sonar el viento. Para terminar, junto a la música de Ginés Carrión salía a escena la bailadora Cristina Chumilla, que colabora en la interpretación de la pieza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!